...por tener partidos de altos niveles de centralización y exclusividad, asimismo bajos niveles de institucionalización. Por tanto, vamos a dar paso a una breve entrevista que vamos a realizar con dos ciudadanos de los departamentos de Occidente. Uno de ellos es de San Marcos y el otro de Luchatena. Por favor, acompáñenos. ¿Qué es el Pérez Barrios? ¿De dónde es? San Marcos. Uno le va a hacer unas preguntas. Si las hagan, me responden. ¿Qué conoce el sistema político de Guatemala? Sí, el sistema político de Guatemala no me ubico bien porque la verdad a mí la política no me llama la atención, pero de ver cómo estamos guardándonos, es tan difícil. ¿Qué sabe el sistema electoral de Guatemala? No me da interés ahora. ¿Conoce el contenido del proyecto de reformas a la Constitución? No, no las conozco. ¿Se considera un ciudadano participativo y cómo participa? La verdad no me considero participativo porque la política no me llama la atención y por los antecedentes que tienen los políticos. Pausa. Bueno, tenemos ahora a un ciudadano que nos va a responder a las diversas preguntas que le vamos a hacer hoy. Buenas tardes, Javier. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Américo Cardona. Mucho gusto. Cuénteme, ¿de dónde es usted? Soy de San Marcos. Mucho gusto. ¿Usted vive aquí en Quetzaltenango? Sí, con un abrazo. El día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca de cuatro preguntas muy sencillas. Es con el fin de alimentar nuestra formación y conocimiento académico. Entonces, la primera pregunta es bastante sencilla. Espero nos pueda colaborar con la misma. La primera pregunta dice, ¿qué conoces sobre el sistema político electoral de Guatemala? ¿Qué nos puede decir? Y si es que conoce usted acerca del sistema político en Guatemala. Pues eso es lo difícil. A ver, cuéntame, ¿por qué es difícil? No sabía decirlo. No, no tiene conocimiento. Eso, que le hiciera que me indique más o menos para poder... Ok, sabe usted del sistema político en nuestro país se conforma por diversos tipos de entes, ¿verdad? El sistema político engloba partidos políticos, la ciudadanía, diferentes personalidades que nos ayudan a constituir un todo. Entonces, ¿usted tiene conocimiento de los partidos políticos, la ciudadanía? ¿Usted es una persona que participa en este tipo de eventos políticos cada cuatro años? Sí. Ok, entonces, ¿podría decirse entonces de que sí usted tiene conocimiento de qué es un sistema político? Pues supuestamente el sistema político es, por ejemplo, sobre los diputados, los alcaldes, los presidentes. Ok, perfecto. Gracias por su respuesta. La siguiente es, ¿qué sabe del sistema electoral? Anteriormente la pregunta era si usted conocía sobre el sistema político en Guatemala. Ahora, esta pregunta es acerca de si usted conoce el sistema electoral, las elecciones que se van cada cuatro años acá en Guatemala, por ejemplo. ¿Cómo se acerca? Sí. ¿Qué me puede decir al respecto? Pues, además de las elecciones electorales, cuando se hacen las votaciones, se hacen las votaciones sobre, por ejemplo, a qué elegir, presidente o diputado o nuestro alcalde. Muy amable. Entonces, la tercera pregunta es acerca sobre si conoce el contenido o proyectos acerca de las reformas de la Constitución. ¿Usted ha escuchado últimamente que en las noticias han salido que van a ser reformas en cuanto a la Constitución? ¿Usted tiene algún conocimiento de estas reformas? ¿Está enterado? No mucho. Bueno, entonces le voy a hacer una última. Aquí estamos en el Parque Central de Quetzaltenango con el propósito de hacer una entrevista con el tema de las reformas constitucionales y también las reformas de la ley de los partidos políticos. Para conocer la opinión de la población de Quetzaltenango, tres elementos. Uno, la participación de los ciudadanos. Otro, la responsabilidad y el conocimiento sobre este tema. Como dice en el artículo 135-136 de la Constitución Política, es deberes y derechos cívicos y deberes y derechos políticos. Y es importante conocer. Y es por eso, en esta entrevista vamos a conocer la opinión de la ciudadanía. ¿Y explíquenos? Bueno, es un sistema democrático y por lo general es bipartidista. Desgraciadamente, ya hemos dejado varios escándalos y hay cosas que no son de acuerdo a la sociedad. El número de votaciones. Está la izquierda y la derecha, hay unos cuantos partidos separatistas. Hay cuatro profesores voluntarios, ¿verdad? Y lo personal, pues, un poquito más de favor que la policía, pero es que van por el suelo. Ahora son derechos y las policías necesitan. Gracias. Y la segunda pregunta. ¿Qué sabe del sistema electoral de Guatemala? Bueno, hay un comité electoral, un encargado, un presidente, que hay que velar por el Estado. Porque las elecciones, baja la redundancia, puedan ser correctas. Y que hay un organismo judicial detrás de todo esto, ellos se amparan por medio de documentos, de videos también. Eso es lo que se dice. Gracias. Gracias. Tercera pregunta. ¿Conoce el contenido del proyecto de reformas a la Constitución? No, no lo conozco. Cuarta pregunta. ¿Se considera un ciudadano participativo y cómo participa? Argumenta por qué. Bueno, un ciudadano participativo sería aquel que se interesa, ir a manifestar, ir a exigir sus derechos. De verdad, no es la única manera en la que participo en cuanto a lo que se menciona aquí en el mundo y en el país. Y por ello, la votación. Bueno, muchas cosas como la política, sencillamente no la llevamos a cabalidad. Gracias. ¿Qué sabe del sistema electoral de Guatemala? En las mismas condiciones la podría contestar porque esto es una, para los demás es una clave, pero para los demás, los más humildes, los que necesitan más del gobierno, no saben nada de lo que es la vía electoral. Que nosotros consideramos que debería ser una posición completamente para todos, no solo para uno. Gracias. La tercera pregunta. ¿Conoce el contenido del proyecto de reformas a la constitución? Sí, un poco nada más. No, no la conozco bastante, pero sí, la constitución de la reforma de lo que es la Guatemala tendría que reformarse completamente, sencillamente porque no está en buenas condiciones. Gracias. Última pregunta. ¿Se considera un ciudadano participativo? ¿Cómo participas y argumenta por qué? Bueno, sí, yo me considero un ciudadano guatemalteco, sencillamente porque yo pago todos mis honorarios que tengo que pagar y al mismo tiempo sabemos de que nuestra Guatemala necesita a los ciudadanos guatemaltecos honrados y nosotros. Gracias. Uno, dos, tres. ¿Qué conoce del sistema política de Guatemala? O sea, referente de la pregunta política, ¿quiere que lo generalice? No, solo la pregunta del sistema político de Guatemala. ¿Cómo es? ¿Conoce, conoce? Sí, lo conozco porque es muy corrupto. Sí. Gracias. La segunda pregunta. ¿Qué sabe del sistema electoral de Guatemala? Igual es corrupto. Tercera pregunta. ¿Conoce el contenido del proyecto de reformas a la constitución? Favoreciendo a determinada clase política. Gracias. Última pregunta. ¿Se considera un ciudadano participativo? ¿Cómo participas? Argumenta por qué. 100% soy participativo. Actúo a las elecciones con el derecho a elegir mi voto. Muchas gracias. Uno, dos, tres. Primera pregunta. ¿Qué conoce del sistema político de Guatemala? Bueno, yo conozco varias cosas, pero maliciosos. ¿Y qué conoce del sistema político de Guatemala? ¿Sobre qué aspectos? Sobre nuestro sistema que conforma el sistema político de Guatemala, no es el gobierno, el Estado, ¿qué conoce? Pues de la política de Guatemala estamos un poco mal en lo que es la política. Por lo que se ve mucho lo que es la corrupción en la política. Entonces no tenemos una política de transparencia. ¿Qué sabe del sistema electoral? Pues que hay que cambiarlo, que ya está muy antiguo el sistema electoral, que ya estamos muy al antiguo, así que no es actualizarlo. A ver, ¿conoce el contenido del proyecto de las reformas a la Constitución? No. ¿Se considera un ciudadano participativo? Sí. ¿Y cómo participa? Pues ejerciendo el voto. Voto cuando es época electoral. Solamente. Y también participando en la política. ¿Y cómo participa en la política? Pues apoyando a los candidatos. Buenos días compañeros. Llegamos en la parte final de esta entrevista, donde conocemos cada opinión de los entrevistados. Entonces llegamos a la conclusión de que la población no tiene conocimiento sobre este tema. Falta de información, falta de formación. Y es por eso. Y la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a fortalecer la participación, el conocimiento de la población? Yo creo que no solo aquí en Quetzaltenango, es a nivel nacional, para no hablar de títulos. Y es por eso, la conclusión y la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Como verdaderos politólogos, es nuestro papel, nuestro deber en hacer para que la gente conozca sobre el tema. Pero nosotros tenemos que conocer primero para divulgar esta información y para fortalecer la participación de los ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.